Caramba mi amor, caramba lo bello que hubieras sido Si tanto como te quise así me hubieras querido Caramba mi amor, caramba pasar este invierno triste Mirando caer en la lluvia que tantas cosas me dice Caramba mi amor, caramba 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 Los sueños que no escuchamos Las voces que solo escucho cantar En las piedras del río Caramba, mi amor, caramba El viento con las espigas Chiritos de cana verde Y amargos de tangerina Caramba, mi amor, caramba 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 Los sueños que solo escucho Entre las piedras del río Caramba, mi amor, caramba O vento con las espigas Chiritos de cana verde Y amargos de tangerina Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba Caramba, mi amor, caramba